La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos con los jóvenes o con algún movimiento. Hoy de una manera especial, unos invitados que vienen a participar con nosotros. Vamos a presentarnos enseguida y así ya les vamos conociendo. Aquí están nuestros invitados que en el día de hoy comparten también tantas actividades, tantas lindas cosas nuestros jóvenes, los movimientos, las posibilidades que nos presentan dentro de este gran carisma que tiene la Iglesia. Bueno, muy bien, vamos a comenzar aquí por la izquierda. Primero los jóvenes que ellas mismas se presenten. Así les vamos conociendo qué están haciendo, sus nombres. Y después ya vamos a ir hablando sobre el movimiento que ellos nos quieren hoy presentar en nuestro programa. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal padre? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Aleli, soy una Yen 2, estudio Psicología en la Universidad Católica y tengo 19 años. ¿Qué curso está Aleli ahora en la Universidad Católica? Estoy en el primer curso. Primer año entonces de Psicología. Dentro de poco ya nos vas a psicologar a todos ya entonces, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Y entonces ahora vamos a presentar a tu compañera, son las dos jóvenes del Jén, me dijiste, ¿verdad? Jén, bueno, después vamos a ir explicando todo esto también, pero ya sabemos que es entonces. A la hora de Jén estamos hablando de los focolares, ¿verdad? Bueno, enseguida vamos a conocer más de esta espiritualidad. Bienvenida. ¿Qué tal? Yo soy Milagros, me dicen Milu o Mili, tengo 20 años, soy estudiante de Quidenciología y Ficioterapia en la UNA y también soy Yen 2, compañera de Aleli, así que eso. ¿Y cómo es eso que vos, este, Mili y Aleli son compañeras? Así que vos estás en la UNA y vos en la UCA, ¿eh? ¿Cómo es eso? No, compartimos juntas la rama del movimiento. Ah, o sea, más bien por el movimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, ¿pero se conocían ya antes de ustedes o dentro del movimiento por primera vez se encontraron? Sí, nos conocimos en el movimiento desde muy chiquitas, desde siempre estuvimos juntas porque nuestro movimiento va como por generaciones, por edades, entonces desde siempre vamos juntas caminando. Ya, o sea, eso sí que le podemos decir, de generación en generación. Bueno, ¿pero qué quiere decir eso de generación que de la misma, por ejemplo, todos los que nacieron en el año 1971, 1978, esa camada, así? Sí, sí, más o menos así. O sea, en realidad nosotros nos dividimos en varios grupos, desde los niños hasta los más grandes y cuando vamos cumpliendo ciertas edades vamos pasando a otros grupitos, pero casi siempre es con la misma gente, ¿verdad? Ya, ya, ya. O sea, de la misma generación, de la misma edad más o menos. Bueno, vamos a hablar después con más detalles sobre la organización y ahora vamos a presentar a la siguiente participante hoy en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hola, yo soy Karina, yo soy abogada, soy madre de una hija, estoy casada y participo de la rama de Familias Nuevas del Movimiento de los Focolares y soy una Yen por siempre. O sea, estoy desde los 17, 18 años en el movimiento, así que, pero me considero una Yen acá como las chicas y crecí con la semillita del Movimiento de los Focolares. Y vos, Karina, seguís siempre actuando entonces, o sea, dentro de tu movimiento como Yen. Sí, así mismo. O sea, que llega una cierta etapa, pero ustedes continúan siempre perteneciendo al movimiento. En este caso yo me represento a las familias una vez que una toma otra posición en la vida, digamos. Entonces, por elección participo del Movimiento de las Familias, donde mi familia comparte con otras familias, ¿verdad?, las experiencias del día a día. Ya. Y bueno. ¿Y desde cuándo comenzaste, Karina, a pertenecer al movimiento de los Focolares? Desde lo, conocí el ideal, como lo decimos, desde los 17, 18 años y fui caminando con el mismo grupo, como ellas dicen, en una unidad, donde participábamos chicas y chicos en un momento dado. Y nos reuníamos cada sábado y hacíamos meditación, compartíamos nuestras experiencias y así a lo largo del tiempo fuimos creciendo juntos, hasta que cada uno después fue haciendo su vida, pero sin que perdamos ese hilo que nos unía, ¿verdad? Hasta que nuestras propias familias se vuelven a unir. Claro. Entonces, esto hace que de alguna forma crezcamos juntos, hasta en la vida de adultos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, Karina, Mili, Milagros y Alelí, ¿verdad? Hasta ahí. Y ahora, la participante número cuatro, aquí a mi derecha. Bueno, entonces, a ver, ¿de dónde estás viniendo y cómo vos perteneces? A ver, ¿de dónde estás viniendo y cómo vos perteneces a este movimiento? A ver si la audiencia descubre de dónde soy, con mi tolada, en mi color. Adivinéis eso. Sí, soy de Brasil, soy de San Pablo, de la Gran San Pablo, una ciudad que se llama Osasco. Y ahí conocí el movimiento. Me llamó la atención una joven que tenía una linda sonrisa. Y yo decía, ¿por qué estás siempre sonriente, no? Y ahí empecé a conocer este movimiento que íbamos a un encuentro de Palabra de Vida, donde poníamos en práctica la vida de la palabra. Así fue que... Bueno, ¿y tu nombre todavía no dijiste? A ver, ¿el nombre brasileiro que vos... Tengo el nombre Darcilene. Darcilene. Entonces, se van a recordar. Por eso todos me llaman de Darcil. Darcil, Darcil. ¿Y vos decís a vosotros también? Exactamente así. Busco, procuro, donarse al máximo. Soy una consagrada, una laica consagrada del movimiento. Ya. Bueno, vamos de nuevo aquí a los jóvenes. A ver, Aleli, vamos a preguntarte si podés ya decirnos qué es esto del movimiento de los focolares, ¿verdad? Entonces, primero explicarnos un poco el movimiento de los focolares, quiénes son ustedes, cuál es la propuesta, qué es lo que ustedes ofrecen también. Porque aquí hay muchísimos otros jóvenes y familias que nos están siguiendo. Y por ahí a ver si ustedes entusiasman también para que muchos otros puedan unirse a este movimiento de ustedes. Bueno, el movimiento nació del corazón de Chiara Ludwig, la fundadora de nuestro movimiento, que nació en Trento, digamos, Italia. Y bueno, a ver si Mili, me ayudas un poco a refrescarnos la memoria. Sí, en sí el movimiento, o sea, busca la unidad, ¿verdad? Lo que ella quería y siempre quiso es vivir a fondo la palabra de Juan 1721. ¿Cuál va a ser? Juan 1721. Después vamos a reflexionar. Ahí parece que les agarré a ustedes, ¿eh? Juan 1721. Sí, la palabra del Evangelio de Juan dice que todos sean uno. Ah, bueno, menos mal, nos salvamos muy bien. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando aquí con estas jóvenes y también las que pertenecen, las que ya han hecho también un camino dentro del movimiento de los focolares. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Gracias. ¿A la invitación? Noi vedevamo veramente che anche i nostri piccoli ideali che avevamo andavano in fumo. Per esempio, appunto, una mia compagna voleva rifarsi la sua bella casa, eccetera, está crollata. Un'altra voleva sposarsi, ma il fidanzato non è tornato dal fronte. Entonces, estamos metidos de frente al todo crolla, que todo es vanidad de vanidad, como dice la Biblia. Pero yo he sentido dentro como alguien que me decía, ¿ci será un ideale que no crolla, que ninguna bomba puede hacer crollar? ¿Ci será? Y lo he dicho a mis compañeros, y yo he dicho, sí, es Dios. Digo, ¿facemos de Dios el ideale de nuestra vida? Digo, que en aquel momento, en un momento de guerra, que era fruto de odio, que era fruto de... Eco, ¿ci se ha manifestado invece como amore? Gracias. 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 Jóvenes en familia. En este domingo estamos con los que pertenecen, cuatro integrantes simplemente, ¿verdad? Ahora, pero de un gran movimiento, Kiara Lubitsch, escuché, ¿verdad? Que es el nombre de la fundadora, como comienza. Entonces, Darcy, vos que estás en la vida consagrada, dijiste, ¿verdad? Dentro del movimiento, si podés explicarnos un poco esta división, qué es el movimiento de los focolarinos y cómo ustedes actúan, el carisma principalmente. Queremos saber, Darcy. Bien. Nosotros nos dividimos en focolarinas, focolarinos y también tenemos los focolarinos casados. Bueno, el nombre ya, foco, focolarino, ¿de dónde viene? Nace de ese hogar, del fuego, porque hablamos de Italia, Trento, entonces es el lugar donde tiene el hogar, el fuego, que mantiene ese calorcito, así deben ser nuestras comunidades. ¿Cómo se dice Darcy en italiano, fuego? Foco. ¿Foco? Foco. ¡Ah! ¡Fuoco, sí! ¡Fuoco, Larissa! ¡Fuoco! Bueno, pero es interesante, y Kiara Lubitsch era de esa zona. Sí, sí, era de Trento. Ah, de Trento. Y todo nació porque con la realidad, el movimiento surge en la realidad de Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellas, para escapar de las bombas, una realidad que nosotros estamos viviendo, pero muy lejanamente, esta realidad de la guerra, para escapar de los bombardeos, ellas salieron e iban para los refugios. Y, en los refugios, no daba tiempo de llevar celular, no daba tiempo de llevar la tablet. Oh, la verdad, en esa época no existía eso. La única cosa que tenían tiempo de llevar era un pequeño librito, que es del Evangelio. Y allí buscaban ponerlo en práctica. No es que tenía un movimiento que ahora tenía pensado o organizado, no. Simplemente llevaban la Palabra de Dios y allí buscaban ponerlo en práctica. De ahí nació el movimiento, de ahí nació la consagración de nosotros. Sí, qué bien. Bueno, Mili, milagros. Vamos a ver un poco con los jóvenes ahora directamente. ¿Cómo ustedes están los jóvenes? Por ejemplo, contigo. ¿Cómo nació? ¿Cómo conociste aquí en Paraguay? ¿Y cómo es que te metiste para pertenecer a este movimiento? Sí, como yo contaba ya antes, estoy desde muy chiquita en el movimiento. Desde pequeña empecé a ser Yen. Primero Yen 4, después Yen 3. Y ahora soy Yen 2. Vamos subiendo de a poquito los escalones. Y el movimiento en realidad está casi en todo el mundo, ¿verdad? Estamos en 180 países y somos más de 2 millones de adherentes. ¿Ah, sí? ¿Jóvenes? ¿Estamos hablando con los jóvenes o no? ¿O en general? En general, en general. Los jóvenes, nosotros nos dividimos en los Yen 2, ¿verdad? Y también están los jóvenes por un mundo unido, ¿verdad? O sea, ¿quiénes comienzan? ¿Cuál sería el primer Yen? ¿Qué número? Los Yen 4. Los Yen 4. Vos dijiste, vamos ascendiendo y dijiste, pero al revés entonces. Claro. Si va bajando el número. 4, 3, 2, 1, 0. Y ahí explotan todos. Sí. El movimiento Yen en sí lo que busca es vivir en comunión, ¿verdad? Realmente todo lo que nosotros vivimos queremos compartir con el resto de los jóvenes que nos acompañan y queremos vivir como de una manera distinta, ¿verdad? Con una mirada distinta del amor, de la unidad, ¿verdad? Ser como ese cambio que queremos ver en el mundo, ¿verdad? Buscamos la unidad y después también están los jóvenes por un mundo unido, que es como una rama más abierta de jóvenes que buscan la unidad en el mundo. Ahora que nosotros apuntamos el mundo unido, que no es una utopía, sino que queremos que sea posible. Claro. Vos dijiste, Alelí, ¿eh? Dijiste San Juan, capítulo 17, ¿verdad? Sí. Versículo 21. 21. ¿Cómo decía? Para que todos sean? Para que todos sean uno. Uno. Bueno. Y esa realidad, a través de este movimiento, a través de este carisma, ¿se realiza verdaderamente entre los jóvenes, en tu familia, contigo, con tus compañeros? ¿Hay alguna experiencia especial para hacer ese camino? Sí. Básicamente, tratar de vivir eso. Hay ocasiones que es un poco difícil, ¿no? Pero, sobre todo, tratar de vivir como tal, de vivir la palabra cada día. A veces te olvidás, pero bueno, siempre recomenzando, que también es una palabra clave para nosotros. Recomenzar siempre, enseguida y con alegría, como decía Kiara. Sí, a veces es difícil ponerse en el lugar del otro, de escuchar, de amar, pero bueno, seguimos recomenzando siempre. Claro. Bueno, Karina, vos que tenés más experiencia ya de esto, ¿cuándo comenzaste? ¿Realmente era así también? ¿Cómo fue ese primer foco, digamos, que comenzó a encender también en tu corazón, en tu vida? Y así comenzaste, porque dijiste que desde más joven también iniciaste este camino del carisma focolarino. En primer lugar, cuando yo asistí a las primeras reuniones, lo que más me llamaba la atención, como habíamos dicho en un momento dado, era la alegría que tenían las personas, una sonrisa, se acercaban, te hablaban, te escuchaban. Y también me llamó mucho la atención cuando se expresaba mucho que el ideal es que todos sean uno, ¿verdad? Y me llamó la atención que encontraba gente que no era católica. Había musulmán, digamos de la religión musulmana, había también una persona que era judía, había una persona que era atea. Y eso fue lo más que me llamó la atención. No podía creer que ellos estaban todos juntos, ¿verdad? Hasta que después me enteré que el movimiento era un brazo ecuménico de la iglesia católica. Después otras de las cosas que me llamaban la atención eran frases así que se repetían mucho, se replicaban. Era vivir el momento presente, también el ponerse en el lugar del otro, en amar por primero. Todas esas cuestiones que realmente podías llegar y bajar a tierra, ahí en ese lugar donde yo veía. O sea, lo sentía y lo palpaba y lo veía. De repente a uno le entra por los ojos y decía, se puede. Claro. O sea que entonces aquí el carisma principalmente apunta hacia Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno. Muy bien, vamos a seguir reflexionando y hablando un poco con estos participantes invitados nuestros en nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo que estamos compartiendo. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Jirostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo compartimos con el movimiento Focolar, los Focolarinos. Y aquí tenemos algunos representantes de Brasil también, con Darcy. Muy bien, entonces Darcy. Ahora queremos conocer algo más porque decías que existe también la parte de la vida consagrada dentro del mismo movimiento Focolarino. ¿Cómo tendríamos que entender esa espiritualidad que les legó y que les dejó Chiara Lubitsch? Todo empezó cuando Chiara va a un encuentro y allí en Loreto, que es una casita que se cuenta una leyenda en Italia, que trajeron esa casa donde era la casa de Nazaret y trajeron a Loreto. Es una leyenda. Chiara fue a un encuentro a esa basílica que tiene esa réplica de la casa de Nazaret y allí ella sintió que el Divino la aplastaba. Y ella, viviendo esa experiencia, dijo pero eran tres vírgenes que vivían juntos. Pero era una familia también. Y volviendo a su ciudad, comentó a su confesor que le gustaría consagrarse. Y ella dijo, bueno, ¿vos querías consagrarse y ser entonces una monja? Como son las... No. ¿Tú querías casarse y formar una familia? No. Entonces serás una virgen consagrada en el mundo. Y Chiara dijo, tampoco eso. Sí, hay una cuarta estrada. Que es esta convivencia de vírgenes y de casados. Ese es el focolar. Así nació esa realidad que vivimos. Tenemos, sí. Tenemos los focolarinos y focolarinas que son casados. Viven, obviamente, con sus familias en su casa. Pero hacen parte de esa comunidad y viven esa espiritualidad también. Interesante. Bueno, entonces así surge. Y uno de los primeros movimientos, ¿verdad? Que comienza a tener los dos. Casados y religiosos, digamos, o de vida consagrada. Exactamente. Uno de los primeros, o sea, dentro de la iglesia. Ahora, normalmente, casi todos los movimientos y los nuevos grupos apuntan a eso. Es decir, tanto de la familia, de los casados y también de la vida religiosa, de la vida consagrada. Bueno, juventud. A ver, Alelí, yo lo que quiero saber es en qué te ayudó o te ayuda. Porque esto es lo más importante que sepamos un poco dentro del movimiento focolar. Te ayudó a ser más buena, te ayudó a ser una joven más responsable, estudiosa. Mirá que yo le iba a preguntar a tu mamá después, ¿eh? Y a tu papá también, y ahí a tu abuela también. A ver si realmente funciona o no funciona toda esta espiritualidad para el cambio de vida de los jóvenes. Bueno, creo que a mí me ayudó bastante como persona a vivir el evangelio que a veces como jóvenes no es un poco distante o lo vemos como algo, ay, rezar, aburrido. A los jóvenes a veces no les gusta rezar, ¿eh? Claro, sí, a algunos. Pero de manera diferente. Sí, sí, porque nos ayuda como a vivir concretamente, ¿verdad? No sé, a veces me cuesta lavar los platos en casa. Entonces yo digo, bueno, por ti Jesús y lavo los platos. ¿Ah, sí? Entonces, en esa parte me ayuda como persona, como hermana, como hija, como amiga y para lo que quiero hacer el día de mañana también. Y usted, Aleli, eso tiene luego escrito ahí en su norma de juventud. Lavar los platos en casa, ¿o no? No, no. ¿Ah, sí? Concretamente no. Es una decisión nomás que toma. Sí, sí. O limpiar, no sé, el dormitorio. No, no. O arreglar la cama. No, no. Tenemos dos. Yo voy a fundar un movimiento que diga eso. No, pero si fundamos un movimiento tiene que ser por Jesús. Ah, sí. Bueno, yo voy a arreglar mi cama por Jesús. Claro. O para que Jesús se acueste y puede que yo me haya levantado. Claro, siempre pensando en Jesús, que vos le estás haciendo a Jesús. Ah, o sea, llama más bien a la conciencia. Claro. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Muy interesante. Bueno, y a vos, Mili, ¿a vos también te ayudó en algo esto del movimiento, de esta opción que vos hiciste? O sea, no es que elegiste mal al estar con el movimiento Focolarino. Yo creo que realmente fue, y es verdad, todos los días un elegir de nuevo, porque es difícil, como decía Lely, verdad, cuesta un montón. Pero, pero es realmente encontrar una nueva manera de ver la vida, verdad, verla desde el amor y pensar, no sé, cuando vivimos algo un poco, no sé, que no nos gusta, decir, bueno, capaz también Jesús vivió un dolor, vivió un estar enojado, o qué sé yo, verdad. Y verlo de esa manera es como, guau, realmente renovador. Y también sentir que yo lo puedo compartir con otras chicas y con otros chicos, verdad. Es como sentir que no estoy sola buscando ese mundo unido o buscando realmente la armonía entre todos, sino que estoy con un montón más, verdad. Somos muchísimos y eso, apuntamos a algo enorme. ¿Y cómo hacen a Lely ustedes para integrar, para ingresar? ¿Cómo ustedes se anotan, a quién llaman, a quién buscan? ¿Cómo ustedes se organizan para que los jóvenes entren a participar del movimiento? Bueno, nosotros somos un movimiento abierto, que no discrimina, abierto a todas las edades. Incluso a las religiones, escuché que dijo Karina, incluso musulmanes y de otras religiones. Sí, sí, somos un movimiento ecuménico que no discrimina raza, religión, idioma, edades. ¿Y ustedes tienen, por ejemplo, dentro del movimiento de ustedes, otros jóvenes que son de otra religión? Sí, sí. ¿Tienen? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo hacen para leer ahí la palabra de Dios? Porque una de las características esenciales de Kiara Lubitsch es la palabra diaria, para reflexionar. Y ella misma escribía, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacen las reflexiones? Sí, Kiara también nos enseñó que tenemos que amar a todos, incluso al que no nos gusta, a nuestro enemigo, que a veces es difícil. Pero bueno, apuntamos siempre a eso, amar a todos, ¿verdad? Y a pesar de todo también. Y bueno, nos guiamos en eso y tratamos de vivir como tal. Y también, bueno, si se quieren unir al movimiento, están todos bienvenidos. Y bueno, se acercan a nosotros que estamos en... Las focolarinas viven en focolares. Hay dos, uno femenino y uno masculino. El femenino está en Igatimí 7722, bueno, 772, casi a Yolas. Y el focolar masculino está en San José 447. Y ese lugar que estás dando ahí como dirección es una casa, una casa de familia, un colegio, ¿qué es? No, es una casa donde viven las consagradas y los consagrados. Ah, las consagradas. Sí. Darcy, vos estás viviendo ahí en ese lugar. Exactamente. Porque vos dijiste que sos consagrada. Sí, sí, yo vivo. Y ¿dónde está viviendo entonces? ¿Es Igatimí o no? 772, entre Oleari y Ayolas. Oleari y Ayolas. Vienen en el centro entonces. Y ahí pueden acercarse y pueden dar su nombre. Sí. Les vamos a dejar también los datos para que después ustedes puedan entrar en contacto. Claro, claro, claro. Bueno, nosotros entonces así estamos conversando con estas que son integrantes del movimiento focolar. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Que nos encontramos con este carisma tan lindo. Kiara Luby, todos habremos escuchado, todos habremos reflexionado y leído también muchas de estas hermosas reflexiones. Que podemos decir que entran en el plano teológico, sobre todo desde una interpretación bíblica tan interesante y tan linda. Sobre esta frase de Juan capítulo 17, 21. Que todos sean uno. Y estamos lastimosamente ya casi despidiéndonos. Y entonces es el bloque de los mensajes. Karina, queremos saber qué mensaje querés dejar de toda esta experiencia hermosa también, de tu trayectoria dentro del movimiento de los focolares. Bueno, teniendo en cuenta el ideal de que todos sean uno, realmente esto es posible, no solamente desde el punto de vista de interrelación con otras religiones, sino en el día a día, ser uno con el prójimo, amar en concreto, ponerse en el lugar del otro, participar de las experiencias que uno tiene, con el que está más cerca, vivir el momento presente, empezar de nuevo. Todos los días tenemos esa oportunidad. Yo creo que eso es una enseñanza que es transversal a toda nuestra vida, toda nuestra interrelación con las personas. Creo que es el legado que nos dejó Chiara Ludwig, que es la primera mujer, también representante de un movimiento en la Iglesia Católica. Y para mí eso también es algo realmente importante. Y toda la importancia que conlleva el poder llevar el Evangelio a la vida práctica. Voy. Muchísimas gracias, Karina. Y ahora desde la vida religiosa, Darcy, lo que Chiara Ludwig soñaba, y que quede un poco como mensaje también para nuestras familias y para tantos otros jóvenes que quieran unirse a este hermoso carisma eclesial. Y ahora tenía una locura, ¿no? De poder llegar a Jesús y llevar en sus brazos ese mundo, darlo todo, ese mundo, pero ese mundo unido. Puede decir que en mi vida, algunos dicen, ah, vos elegiste ese movimiento. No, yo siento que Dios pasó, me miró y me amó. Y dentro del movimiento aprendí a comprender, entendí el amor de Dios por mí. Sientanse amados, como Chiara fue amada, ustedes también. Sientanse amados por Dios, mirados por ellos. Entonces, eso es lo que tengo para dejarlos, ¿no? Muy bien. Prueben del amor de Dios. Gracias, gracias, Darcy. Y ahora entonces con los jóvenes, sobre todo. Mensaje, a ver, los jóvenes, para otros jóvenes, estamos en jóvenes, para los jóvenes, en familia. Y por lo tanto, tienen que dejar algo lindo. Y a ver si son capaces, en un minuto y medio que tienen ahí de micrófono, si entusiasman a otros jóvenes como ustedes también, para lanzarse en esta linda apuesta de los focolarinos. Claro que sí. Queríamos también invitarles a un evento que nosotros tenemos. Es como nuestra cita más importante, ¿verdad? La más grande. ¿Cómo se llama eso? Mariápolis. Mariápolis. Sí, Ciudad de María. Nosotros lo que intentamos hacer es por unos días vivir realmente como sería el mundo unido, ¿verdad? Para vivir juntos, compartir juntos experiencias, conocer. ¿Dónde lo hacen eso? ¿Dónde lo hacen? En el centro Mariápolis, es una de nuestras sedes que está en Surubí. Que, bueno, les vamos a dejar el flyer. Camino, camino limpio, Surubí. Sí, Mariano. El flyer, Mariano Rucalonzo. Pasando el puente, o debajo del puente ya. Bueno, ¿y qué tienen ahí en Surubí? Nosotros tenemos ahí una casa de retiros que utilizamos para ir a encontrarnos ahí de vez en cuando. Y también es abierta a otras personas para conocer y qué sé yo. Bueno, pero la edad de ese Mariápolis, ¿cómo es? El encuentro Mariápolis es para todos, todos nos encontramos, ¿verdad? Es como un momento para... ¿Y los sacerdotes también pueden participar? Todos, todos. ¿También? Pobres, niños, sacerdotes. ¿Son aceptados? Todos. Así que te esperamos, ¿eh? Por favor. Por eso estaba preguntando. Por ahí voy a decir que aparezca. Sí, el 30 de septiembre al 2 de octubre en el centro Mariápolis. Vamos a dejarle el flyer para que puedan guardar esa fecha y tener en cuenta para... 30 de septiembre. Sí. 30 de septiembre. Bueno, 30 de septiembre al 2 de octubre. Sí. Bueno, vamos a ver entonces. Y vos, Aleli, a ver cuál es tu mensaje para los compañeros tuyos, otros amigos tuyos, otros jóvenes también que están siguiendo este programa del día de hoy. Sí, también el movimiento te da como un momento de formación, como lleno, como Jóvenes por un Mundo Unido, a diferentes partes del mundo, a Italia, a Brasil, a México, a Argentina, donde yo participé el año pasado, me fui a vivir un año. ¿Dónde fuiste a vivir un año? A la Mariápolis Lía. ¿Dónde queda eso? Queda en Buenos Aires, Argentina. Ya. Sí, en un pueblito llamado Higgins. Ah, Higgins. Sí, sí. Ah, mirá vos, sí. Y bueno, ahí tratamos de vivir intensamente el ideal. ¿Y un año estuviste ahí vos? Sí, un año, sí, con jóvenes de diferentes edades, de diferentes... Pero, ¿y a qué edad uno puede ir ahí a ese Mariápolis de O'Higgins? A partir de los 18 años hasta los 26. O sea que tuviste que terminar tu colegio. Sí, así mismo. Terminado el colegio, ¿cuántos años tenías cuando terminaste tu colegio? 18. 18, ya. Y entonces ya te da, ¿a dónde entraste vos? ¿En qué colegio entraste? En la Providencia. ¿La Providencia? ¿Te dio esa Providencia para irte hasta allá? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué hicieron ahí? ¿Qué es lo que te llamó la atención y te gustó, te entusiasmó ahí? ¿Qué también podés comunicar entonces a otros jóvenes a ver si se entusiasman? A mí lo que me llamó la atención y me atrapó, a pesar de que estoy desde muy chica en el ideal, a vivir profundamente el ideal con otros chicos, ¿verdad? No sé, viví en una casita con unas chicas de diferentes partes del mundo, donde la convivencia a veces era fácil, a veces era difícil, pero bueno, siempre en el amor, amando al otro, haciendo actos de amor, recomenzando, se puede formar un mundo unido. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Bueno, así entonces nosotros estamos conversando aquí con los miembros del movimiento y de este carisma tan lindo dentro de la iglesia. Tienen una gran riqueza entonces ustedes dentro del movimiento Focolarino. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, vamos a ver si por ahí podemos participar y conocer más y adentrarnos y que sea una linda propuesta, sobre todo para muchos de nuestros jóvenes y para nuestras familias. Y como siempre, ustedes saben, este es el momento en que nosotros también nos vamos despidiendo después de haber escuchado estos mensajes hermosos. Vamos a tomar este capítulo y versículo que ya nos dijiste a Lelí, que ustedes tienen como centro de la espiritualidad. El capítulo 17 de San Juan del Evangelio, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué hermoso que es este versículo del capítulo 17 de San Juan. Nos llama a la unidad. Ciertamente si entendiésemos esto y si nos esforzásemos en hacer este camino de santidad, este camino de unidad, nuestro mundo sería diferente. Por eso yo les preguntaba a ustedes, si realmente ustedes lo viven, porque en tu familia tiene que ser diferente, en tu casa tiene que ser diferente. Pero yo voy a pasar por la casa de ustedes uno a uno para preguntar si esto, para que todos sean uno, se hace realidad. Y ojalá que eso también sea para nuestro país, para nuestro Paraguay, para nuestras familias, para nuestras instituciones. Que todos pensemos en uno. Porque dice, para que el mundo crea, para que el mundo crea. Que ojalá a través de nuestro esfuerzo, de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestro deseo, de unirnos y formar una sola gran familia, nos ayude de verdad a vivir en la unidad y a crecer siempre en la dignidad como hijos de Dios. Y nos despedimos así. Les dejo como siempre la bendición del Señor que descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, y que se cumpla San Juan capítulo 17, 21. Que todos seamos uno en Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos por el día de hoy. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que Dios les bendiga a todos. Buen domingo. Chau, chau. Hagan chau, chau. Nos esperamos. Muy bien. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Música ¡Suscríbete!